¡Mangel! 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 ¡Madre mía! ¡Ha funcionado la invocación! ¡Que busca! ¡Esta recompensa! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Estefania! ¡Mira qué guapa! ¡Mira qué guapa! ¡No te conviene esto! ¿Pero qué hace? ¿Cómo puede hacer esto? ¡Agente! ¡Asesino ahí! ¡Estoy muerto! ¡Me cago en mi vida! ¡Valeria! Este hombre de aquí es un asesino. Ha matado a mi mujer. ¡Valeria! ¿Dónde está Pipi Estrada, tío? ¿Dónde está Pipi Estrada, tío? ¿Dónde está Pipi Estrada? ¡A mi perro! ¡Doraemio! ¿Pero qué le deja de...? ¿Pero qué hace? ¡Policía! 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 ¿Qué está pasando aquí, policía? ¡A los perros les encantan! ¡Y Valeria! ¡Que no me acordaba de Valeria! ¡Que me ha matado Valeria! Dilles. Pues ir legalmente, o no legalmente. ¿Acabas de matar a su mujer? ¡Qué pasa! No vas a pisar en tu puta vida ya en la exterior de Gárbara Espero que te decores bien tu puta tela ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vaya sister! Vamos a pasar aquí Le he devuelto la maldición Le he devuelto la maldición Con ese ritmo sabrosón Yo le he devuelto la maldición ¡No puedo continuar así!